optimización de tácticas de prospección y atracción en linkedin esto y más dentro del vídeo blog de cate sí que acompáñame negocios en digital 970 hola hola qué tal nuevamente bienvenidos al podcast al programa de negocios en digital el podcast ya saben ustedes en el que nos encanta y nos apasiona todos los días de lunes a viernes de hablar de negocios de cómo pues podemos hacer para que nos vengan nuevos clientes para contar expectativas experiencias casos de éxito de gente que ya lo ha conseguido a través de las entrevistas en fin pero ya saben que los días viernes en cambio su servidora katia man les cuenta su día a día toda la semana los retos las expectativas en forma general no un poco haciendo un una revisión de lo que hacemos en la semana bueno estamos terminando la semana entonces como ustedes ya saben siempre tenemos semanas muy intensas llenas de aventuras de desafíos de experiencias y ya terminamos el diplomado de sales thinking y ahora estamos en la fase de aplicar todo lo aprendido en el negocio seguimos monitoreando y haciendo el networking de las campañas dentro de linkedin y aquí sí y como forma parte del título de este vídeo blog es que estamos optimizando las tácticas de prospección y atracción y uno de los tres puntos vitales a revisar cuando vemos que las tasas de conversión de aceptación las tasas de cierre pues están de pronto bajas o todo pues todo es perfectible hay tres cosas vitales para revisar primero pulirse el perfil profesional tuyo está pues bien pulido luego si los en la cadena de mensajes de valor y de conexión que nosotros utilizamos en las campañas de prospección están conectando realmente podemos ver si de pronto el copy no está bien si podemos mejorar si de pronto el aporte de valor no está siendo percibido como el de valor que deberíamos o que nuestros potenciales clientes lo ven y por último la tercera es la segmentación de las listas es decir identificar bien si podemos filtrar pulir más aumentas más más filtros para segmentar de mejor forma a nuestros potenciales clientes y estas mejoras estos estas optimizaciones sí o sí viene igual cuando comienzas a evaluar a medir las diferentes tasas que nosotros trabajamos dentro de nuestras estrategias dentro de linkedin que son algunas y es por forma parte de estos embudos que nosotros trabajamos pero bueno así que esto es lo que yo les quería compartir siempre es importante hacer estas reflexiones siempre hacer es bueno hacer un seguimiento de las relaciones comerciales estamos en ambientes b2b y recordar que no te puedes imaginar que una persona que algún momento te dijo que no pues en un futuro si pues se active esa conversación y se a cambie el momento no porque y debemos ponernos como en la piel del cliente y nosotros mismos también sentirlo no hay veces que no estamos preparados para ciertas actividades o conseguir ciertas cosas porque estamos en otro en otro ambiente donde es nuestro momento lo mismo pasa con el cliente no y dentro de las entrevistas comentarles que tuvimos la entrevista con dalia y josemaría la una para porque ella fue dalia se me va el apellido ahorita perdón que no le puse pero dalia ella es ecuatoriana a buena buena honra porque ella fue por linkedin noticias puesta como sacó sacaron en las listas como la top voices next generation así que muy muy interesante así que le vamos a preguntar justamente cómo llegó a conseguir esto no y josemaría billar mea que también está pendiente y que no pudimos tener la entrevista esta semana y que la tendremos la próxima esto ha sido en forma general chicos equipo y junto con mi equipo que es súper importante sin ellos no pudiéramos trabajar hacer estas optimizaciones siempre es importante frenar y aquí con esto me despido con esta reflexión es importante frenar el día a día y sentarse a evaluar qué está pasando no para tomar medidas y es que se me viene bastante está enseñanza del que había una competición de dos lineadores y decía bueno el uno iba a ganar y que nunca paraba y estaba dale 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 con la con el hacha y el otro rato se frenaba descansaba y se dedicaba también a sacarle filo al hacha no entonces mientras el otro no paraba y dale 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 entonces el otro decía yo le gano porque le gano y al final del día el que gano fue la otra persona y es que ahí está el mensaje no no siempre debemos estar en tareas operativas sino salirnos de esa zona extrapolarnos del problema y ponernos en una fase un pensamiento estratégico analítico pensamiento lateral sobre qué estamos haciendo en nuestras actividades ese plan de acción que habíamos planteado producto de esa estrategia si debemos reenrumbar y tomar en cuenta que el error es una brújula y tomar esto como un desafío como un una posibilidad de una oportunidad para aprender para desarrollar y para conseguir esos objetivos tan anhelados que como empresas nos ponemos no así que sin más bueno ya me despido por fin como les decía es viernes a descansar a desconectar a compartir con sus familias amigos con la naturaleza con lo que ustedes les guste hacer y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast en oportunidades de negocio b2b se les quiere mucho un fuerte abrazo